¿Qué hacéis chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tratar un juego de guerra. ¿Qué juego será? Más de uno que me conozca a lo mejor ya está pensando en el RIS, en Juego de Tronos. Pues no, hoy he pensado que os voy a enseñar un juego que creo que poca gente conoce y que es muy entretenido. Porque es una cosa parecida al ajedrez, solo que con unas reglas un poco más distintas. Ahora lo vamos a ver. Y aquí ya estamos. El juego se llama Lionheart. ¿Lo conocéis? Seguramente no. Es de la compañía Parker y vamos a abrirlo. La caja ya llama la atención, ¿no? No me digáis que no está currada la portada de la caja. A mí me gusta. Bueno chicos, pues de nuevo aquí tenemos a nuestro amigo el oso y he preparado el tablero. No he colocado el ejército plateado, pero sí el dorado porque, bueno, no voy a jugar. Y colocarlos se lleva un tiempecillo porque hay que colocar los muñequitos en estas bases y, bueno, pues es rápido, pero al mismo tiempo pues es un tiempecillo, sobre todo si no se va a jugar. Estaréis viendo que este juego me encanta porque está entero pintado. Eso no venía así por defecto, venían así y yo decidí que así estaba muchísimo mejor. Los pinté yo, por eso están como están, pero oye, desde lejos dan el pego y, la verdad, quedan molones, molones. Así que ya sabéis, si tenéis un juego de estos podéis pintarlo y podéis tener un resultado así sin mucha dificultad. He colocado aquí todas las unidades que hay disponibles en este juego. Las variedades, porque, bueno, tenemos más soldaditos de estos que podríamos colocar en las bases estas de este tipo de soldados hasta llenarlas. Aquí y aquí, por ejemplo, y llenarlas y sería una base entera de soldaditos de esos. Pero bueno, os voy a explicar. Están los arqueros. Los arqueros, pues, por reglas básicas se ponen cuatro arqueros por base, pero si queréis podéis poner menos o podéis poner más. Los caballeros, que también están muy chulos. El rey es el más importante de este juego. Es como en el ajedrez, si el rey muere, has perdido. Luego este tiene que vivir. Estos son los soldados pesados. ¿Vale? Como veis, pues, son tipo Goliath. El de Capitán Trueno. Los lanceros. ¿Vale? Más o menos la... La infantería ligera podríamos decir que es. Los mercenarios, por eso van con la banderita. Porque son todos iguales. Y lo único que diferencia es la banderita, que ya os explicaré por qué. Y los campesinos. Bueno, en este juego también juegan campesinos, chicos. Y ahora os explicaré también por qué he colocado el rey enemigo y la banderita ahí. Esto es otro aspecto importante de este juego, que son los dados. Como veis, pues, hay flechas. Esto es el, digamos, el pánico. Aquí pánico es una cosa muy chula. Y las hachitas. Bueno, pues, ahora os voy a explicar el movimiento. Este juego va por turno. Pues, empieza uno primero y después va el otro. Dentro de cada turno se pueden hacer dos acciones. Dependiendo de la unidad que uses, lo que hagas va a costar una acción o dos. Bueno, os voy a explicar las acciones con estas tres fichas. Para que lo entendamos. Si giramos los lanceros una vez, eso es una acción. Que también sería para los arqueros, los mercenarios, los campesinos. Y ya está. Si giramos esto, también sería una acción. Mientras que si giramos en la caballería pesada, o sea, en los soldados pesados. Esto, eso serían dos acciones. Por lo tanto, al mover una ficha de estas, os quedaría opción a hacer una cosa más. Porque no necesariamente, si movéis esta aquí, la otra acción que hagáis en el mismo turno tiene que ser de esta ficha. Por ejemplo, podéis mover esta aquí. Entonces, una acción, una acción, dos acciones. Los volvemos a poner igual. ¿Queremos avanzar? Pues, una y dos acciones. ¿De acuerdo? Esta, lo pongáis donde lo pongáis, siempre que vaya recto, es una acción. Podéis llegar desde allí hasta aquí, en una acción. Y si lo giráis, ya tenéis las dos acciones. ¿Vale? Entonces, pues, si partimos desde esta raya, desde esta línea ficticia, una y dos acciones. Llegar al mismo punto con los caballos sería una acción. Y esto sería dos acciones. Eso es lo que tenía que explicaros respecto al movimiento. Porque, claro, el ejército vuestro está aquí, y el ejército contrincante está aquí. Entonces, pues, vais a tener que moveros para llegar al ejército contrincante. Bueno, ahora os voy a explicar el ataque. Vamos a empezar con los lanceros. Los lanceros para atacar tienen que estar de frente a la unidad. Pueden estar así, pueden estar así, ¿de acuerdo? Lo que no vale es que estén así. En el momento que estén así, ya no pueden atacarla. Aparte, cada lancero ataca con un hacha. Y cualquier toque, o sea, si le atacan a ellos, un hacha o una flecha mata a un lancero. ¿Eso qué significa? Bueno, pongamos que los lanceros están atacando al rey. Pues, como tenemos cuatro, cada lancero tira con un dado. Pues, dos hachas habríamos sacado, ¿de acuerdo? El pánico de los lanceros, para que funcione, tendríamos que sacar, pues, tanto pánico como fichas tuviéramos. En este caso, pues, necesitaríamos cuatro de pánico. ¿El pánico qué significa? Imaginaos que hemos tirado con los cuatro y hemos sacado tantos pánico como dados hemos tirado. ¿Eso qué implica? Pues, que la ficha giraría una vez y se retiraría. Se quedaría así. Por ejemplo, si estuviera así, hubiéramos sacado eso. La ficha giraría y tiraría para acá. En cambio, así, pues, gira 180 grados y para atrás. Siempre 180 grados y tira para atrás. ¿Qué ocurre si está en el borde? Y saca esto, pues, 180 grados y se sale del mapa. Es como si huyera de la batalla. Va esta ficha muerta entera. ¿Qué ocurre si estamos así, tenemos esto así y tenemos esto aquí? Pues, que el pánico se transmite. Esto giraría. La ficha vendría aquí, pero como esta está ocupada, esta giraría a 180 grados también y se iría. La ficha que tenga pánico siempre gira a 180 grados y uno hacia adelante. Os explico el ataque del rey, así entenderéis esta unidad como se acaba muriendo. El rey y los caballeros ataca cada ficha con dos dados y su ficha de ataque son las hachas. El rey y los caballeros se mueren con dos de ataque, es decir, dos hachas o dos flechas. No vale usar hachas y flechas. Si salen hachas y flechas no se muere el rey, ni los caballeros. Por ejemplo, si el rey ataca a esa ficha, hemos dicho que usa dos dados. Ahí le ha salido dos de flecha, pues no haría nada. Si le salieran dos de pánico, el rey es la única ficha del juego que no tiene pánico. Y menos mal. Es decir, que si una unidad está huyendo y choca con el rey, no... Bueno, deja de tener pánico, se queda ahí quieta, ¿vale? Bueno, imaginemos que el rey ataca. Y, bueno, pues le ha salido uno de pánico, que no cuenta. Y un hacha. Pues los lanceros hemos dicho que se mueren con cada hacha que saque o cada flecha. Según la unidad que le esté atacando. Por lo tanto, hemos sacado un hacha, muere un lancero. Imaginemos que fuera al revés. Que los lanceros estuvieran atacando al rey. Miramos y sacamos. Bueno, pues aquí no pasaría nada porque es uno de cada. Y el rey se mueve con dos hachas. Pero imaginemos que sacan dos hachas, pues el rey moriría. Y hubiéramos ganado la partida. Los arqueros. Los arqueros tienen un rango de ataque por delante de ellos de un cuadro de 3x3. Entonces, un cuadro de 3x3. No podéis hacer este cuadro, sino el cuadro este. Tenemos cuatro arqueros y cada arqueros dispara un dado. Imaginaos que tenemos al rey ahí. Pues los arqueros disparan y hemos sacado una flecha. Pues nada. No ocurre nada porque el rey hemos dicho que se muere con dos heridas. Y esto sería una. No son acumulables. Por lo tanto, la herida que le hemos dado con aquellos no se añadiría a esta. Simplemente es, en este ataque habría que sacar dos heridas para el rey. Hemos sacado una porque estamos usando los arqueros. Aparte, estos, el pánico les pasa igual. Para que tengan la ficha pánico tendríamos que tener cuatro dados de pánico. Daditos de estos. Y para morirse, pues con una herida morirían. Por ejemplo, el rey los ataca. Hemos dicho que tiene dos dados de ataque. ¡Pum! No pasa nada. Pero bueno, imaginemos que le da... Que tiene suerte. Y muere y le sale un hacha. Pues, fuera. ¿El rey contra el rey? Bueno, pues ya os he dicho las normas del rey. Por lo tanto, aquí no atacarían. Aquí no atacarían. Pero aquí, este rey se atacaría a este. Este no. Este a este no. Pero este a este sí puede atacarlo. Entonces, pues para matarlo tendríamos que tirar. Y han salido dos flechas. Sus ataques son hachas. Por lo tanto, no funciona. Si fueran dos hachas, rey fuera. ¿Vale? Y habríamos ganado. Los caballeros. Pues los caballeros funcionan parecido al rey. Aquí no atacan. Aquí no atacan. Aquí no atacan. Pero si estuvieran mirando la ficha del rey, sí lo pueden atacar. Cada caballero ataca con dos dados. Tenemos dos caballeros. Cogemos los cuatro dados. ¡WOILA! Y el rey estaría súper masacrado porque nos han salido cuatro hachas. Y hemos dicho que cada rey muere con dos hachas. Dos heridas, perdón. Los caballeros sí que tienen pánico. Y si tiramos con un... Si tuviéramos dos caballeros... Bueno, tenemos dos caballeros necesitaríamos que todos los dados que hemos tirado salieran en pánico. Así de fácil. Aparte, si el rey se enfrenta a los caballeros, pues tira... Vaya, el rey nada más que saca flechas. Imaginaos que el rey ha tenido suerte y en el ataque le han sacado dos hachas. Pues un caballero se iría a paseo. Los mercenarios. Estos mejor que no los uséis para atacar al rey. ¿Por qué? Porque mirad. Mirad. En este momento sí son de ese... Sí son de ese jugador. Porque el rey los está mirando. Aunque el rey este los esté mirando. En el momento en que este rey estuviera aquí, la visión del rey sería esta. No esta. ¿Eso qué significa? Pues que este, si se da cuenta, diría... Pues, como son mercenarios, yo los hago míos. Y pasarían a ser... De él. Los mercenarios son muy peligrosos por eso. Porque hay que estar pendiente del rey. Pueden atacar a cualquier unidad. Pero hay que tener en cuenta que el rey enemigo está por ahí intentando convencerlos para que se pasen a su bando. Bueno, visto eso, que eso era importante. Cada mercenario tiene un ataque de dos dados. Y sus ataques son las hachas. Pero se mueren con un toque. Por lo tanto, imaginemos que los mercenarios atacan al rey. Tenemos dos mercenarios, dos dados por cada mercenario. ¡Pum! Pues rey muerto porque tiene dos heridas y se muere. Pero imaginemos que es el rey el que ataca a los mercenarios. Aparte, los mercenarios tienen que estar también mirando a figuras que están atacando. Si no, fuera. Entonces, imaginemos que el rey está atacando a los mercenarios y... Dos hachas. Pues, hemos dicho que cada mercenario muere con un toque. La ficha entera desaparecería. Tenemos a los campesinos. La forma de ataque de los campesinos es lo mismo. Como tienen que estar mirando obligatoriamente a la unidad a la que van a atacar. Los campesinos pueden atacar con flechas o con hachas. Según lo que nos convenga. Pero no vale flechas y hachas. Por ejemplo, los campesinos atacan al rey. Tenemos un... Cada campesino tira un dado. Por lo tanto, tenemos cuatro campesinos, cuatro dados. Tiramos. Sacamos cuatro... O sea, tres hachas. Pues... Usaríamos las hachas. Esto es una cosa importante. Nos ha salido en los campesinos. Es importante el tema del susto. Porque cada susto que nos salga es un movimiento de pánico que vamos a tener. Por ejemplo, ahí tenemos uno. Pues sería uno. Si hubiéramos sacado dos, pues sería... Giraríamos la ficha a 180 grados. Moveríamos uno por este dado. Y moveríamos dos por este dado. Y si da la casualidad de que se va del mapa, pues se va. Y si se choca en ese movimiento del mapa con otra unidad, pues la asuste igualmente, ¿vale? Menos el rey. Recordadlo. Entonces, imaginaos, los campesinos atacan al rey. Quiero ver si nos... Bueno, imaginaos que al tirar los dados nos han salido tres flechas y un hacha. Pues, en este caso no vamos a coger las hachas porque no nos interesan, ¿no? Nos han salido más flechas. Así que cogeremos las flechas. Rey muerto. Ahora, la vida de los campesinos. Pues el rey ataca a los campesinos. Como es un rey, tira dos dados. ¡Pum! Una flecha y un hacha. El rey usa las hachas. Un campesino menos. Porque cada campesino tiene un toque de vida. Y ahora, la última unidad, que también es importante. La caballería pesada. La caballería pesada. Funciona parecido a los caballeros. Simplemente la diferencia sería el movimiento. Que esto sería por dos. Y esto, y si tuviera así, pues también sería por dos. El ataque. Pues podría atacar dos veces, ¿vale? Ah, una cosa que se me había olvidado. El ataque, para cualquier ficha, significa una acción. Incluso para esta. Que esta ya hemos dicho que estos serían dos acciones. Estos serían dos acciones. Estos serían dos acciones. Por lo tanto, si queremos atacar con esta, tenemos que tener la suerte de que la unidad esté pegada a ellos. Estos, pues tienen esa desventaja de que para moverse es un engorro. Pero tienen la ventaja de que si esta unidad está aquí, pueden atacarla. Si está aquí, pueden atacarla. Si está aquí, pueden atacarla. Y si está aquí, pueden atacarla. Es una muy buena ventaja. Entonces, imaginemos que está así. Esta puede atacar a este porque lo está mirando. Y esta puede atacar a este porque sí. Cada guerrero de este tipo usa dos dados y su ataque son las hachas. Y para morirse necesitan dos de daño. Entonces, imaginemos que estos atacan a estos. Hay dos soldaditos. Pues dos dados por cada soldadito. Tiraríamos y no moriría el rey porque no hemos sacado dos hachas. Ahora le tocaría el rey y tiraría. Y bueno, pues tampoco porque ha sacado un hacha y una flecha. Y hemos dicho que necesitan dos heridas. Y bueno, eso es todo. El juego acaba cuando uno de los dos ejércitos pierde al rey. Y nada, pues eso es todo. El juego es así, básicamente. A mí me gusta, es entretenido, rápido. Es verdad que si no te gusta el ajedrez, probablemente no quieras probarlo. Pero es que no es el ajedrez. Es un juego diferente. A mí me entretiene porque mezcla un poquito la estrategia con el azar. Que normalmente los juegos de dados no me gustan porque soy muy malo en los dados. Pero, ¿qué ocurre? Que no estamos hablando de un juego en el que solo influyen los dados. Por ejemplo, en el juego del hotel que os he explicado anteriormente. Ahí es prácticamente totalmente cosa de los dados. Porque construir el hotel funciona por dados. Moverte funciona por dados. Pagar funciona por dados. Todo funciona por dados. Aquí no. Aquí es, dependiendo de cómo mováis, la estrategia, pues vais a tener más posibilidades de ganar o no. Bueno, es verdad que en el fondo sigue estando todo el peso del juego en los dados. Sigue siendo una cosa de azar. Pero, bueno. Es que en el fondo es el espíritu de los juegos. ¿No? De mesa. Todo está basado en el azar. Además, en el momento de empezar el juego, cuando vayáis a colocar las figuras, pues lo suyo es que cuando aprendáis a hacerlo, coloquéis la caja o un separador y ya podéis colocar vuestras figuras como os dé la gana. Entonces, el ejército no tiene por qué ser siempre igual. Y a lo mejor el otro ha usado una estrategia más de atacar avanzando y vosotros habéis usado una estrategia diferente que va a funcionar con la estrategia del otro para machacarlo. Esto es una cosa muy, muy entretenida. Aparte de que podéis haber usado soldaditos de estos y no tiene por qué saber qué tipo de soldados habéis metido en vuestro ejército hasta que no quitéis la de estos y digáis, ostras, lo que tiene ahí. ¿Vale? Y bueno, pues nada. Ya sabéis, dadle a me gusta, comentad abajo qué os ha parecido el juego, si lo conocéis, si no, todos, 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 todos. Y eso, que nos vemos en el próximo tutorial de juegos. ¡Buen camino!